Después de desarrollar mi carrera profesional en el ámbito de la salud, el programa experto en innovación y gestión sanitaria me ha permitido conocer hacia dónde debemos ir en las organizaciones sanitarias, así como conocer las herramientas que disponemos para el cambio hacia una sanidad de calidad y valor. Y todo ello bajo un programa ágil, dinámico, con excelente profesorado, con un material didáctico de primera calidad que ha permitido una amplia participación entre nosotros. Y simplemente lo recomendaría porque a día de hoy veo tanto mi profesión como la sanidad en general desde otra perspectiva totalmente diferente y sé que dispongo de ideas nuevas para mejorarla.